El Chavo El Chavo El Chavo Mita Pásame el paño, papita ¿Qué tienes tú? Mira, ¿quién está en la puerta? ¿Quién está en la puerta? Ahí está un señor Mira, dile a ese señor ¿Estás bravo? No, 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 no Dime, mira, mira, mira Tonte oreja, manita Dile que no tengo billete, manito Dile, por favor O pone una escoba para barrer Dice que te va a mandar el precio Que va, que va Yo voy en gana Dile que salí Que si vuelvo No sabes cuándo Avanza, Cifí Que el preta Mita me está buscando Dile que salí Que si vuelvo No sabes cuándo Avanza, Cifí Que el preta Mita me está buscando Avanza, Cifí Que el preta Mita me está buscando Dile que salí Que si vuelvo No sabes cuándo Avanza, Cifí Que el preta Mita me está buscando Un choquillo Un choquillo, mami Un choquillo, mami Bueno, fíjate Porque el señor está bravo Que no tengo nada, mamita El billete que tengo aquí Mira, que ni qué vale Mira, es para comprar A los chamos Ve, ve, mira Ve, ve ¡En el detalle!